Hola, soy María, categoría escalada, guapo número 3 del French Throwdown. Venga, me tiene en cuenta. Mira, aquí se ve, aquí está abajo en el suelo. 51. ¿Me reculas? ¿Aquí? 3, 2, 1, tiempo. Un minuto y medio, va. 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 Sí, tía. No paro. Ya está el workout número 3 hecho, 6 minutos 10 creo, no estoy segura, más o menos por ahí. Los barbie boxeam unbroken y los pull-ups, mi intención era también hacerlos unbroken, al final partí un poco las series, pero bueno, creo que lo he hecho bien. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os siguen todas las notificaciones y no perderos nada. Pulgares arriba si os gustan estos vídeos, comentadnos. Si también lo vais a hacer, contadme vuestros resultados. Keep fit, nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!